¿Qué es la formación de la Generalitat Valenciana? Durante este año he estado gestionando el proyecto Reskilling & Skilling. Este proyecto está financiado por la Unión Europea a través de los fondos de Nei Generation y en la Generalitat Valenciana eslabora como Servicio Valenciano de Empleo y Formación el organismo encargado de coordinar esta financiación. Una formación no formal dirigida a personas tanto ocupadas como desempleadas, residentes en la Comunidad Valenciana, inscritas en labora y que no tengan acreditada la unidad de competencia a la que quieren formarse. La finalidad de dicho proyecto es que tenga una continuidad para que las personas puedan ir adquiriendo más módulos formativos para poder llegar a completar o poder acreditar un certificado de profesionalidad vinculado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Me gustaría poder seguir haciendo los siguientes módulos para conseguir tener el certificado de profesionalidad. Entre los módulos que se han llevado a cabo este año podemos destacar atención sociosanitaria en instituciones sociales, primeros auxilios, limpieza en espacios abiertos o manipulación de cargas con carretillas elevadoras, entre otros. El curso está siendo fantástico. Estoy aprendiendo cosas que desconocía, cómo dinamizar grupos, cómo hacer que se lo pasen bien y que aprendan algo. Estoy haciendo el curso de primeros auxilios y pienso que es necesario que lo haga todo el mundo, que se haga extensible a todos los centros educativos para que la gente tenga preparación y poder actuar en situaciones de emergencia. Bueno, el curso al final de lo que trata sobre todo es de todo lo que tiene que ver con la manipulación de cargas, con la carretilla elevadora. Y de lo que se trata es de que la gente pues tenga esos conocimientos básicos, tanto a nivel de prevención como de uso de la propia máquina, pues para no tener al final problemas dentro de lo que sería el ámbito laboral. Mi enseñanza va por hacerles pasar a ellos por lo que ellos deberán hacer pasar a sus chavales o jóvenes o lo que sea. Son módulos formativos de 60 horas cada uno de ellos, vinculados al catálogo nacional de cualificaciones profesionales. El tener un curso de 60 horas te permite de alguna manera enfrentarte a situaciones de manera tranquila y con confianza. Haces muchísima práctica, que creo que es mucho más importante que la parte teórica, porque al final ninguno de los que estamos aquí somos enfermeros ni médicos, pero sí que es cierto que si te pones en diferentes situaciones, cuando llegue el momento de emergencia, serás capaz de mantener la calma y poder actuar de manera eficaz y eficiente. El objetivo es llegar a todo el territorio de la provincia de Valencia. Se han llevado a cabo los cursos en 19 localidades, 50 cursos y de 18 plazas cada uno de ellos. Comenzó en diciembre y finaliza en diciembre. Es una duración de 12 meses. Siento que me enriquece a nivel personal y además también que aporta mucho a mi currículum vitae. El interés que hay, la gente tiene ganas de venir a clase. Esto yo sí que lo noto. La verdad es que estoy muy contenta. Consideramos que estas formaciones han sido todo un éxito, ya que se han cubierto todas las plazas de los 50 cursos y finalmente aproximadamente unas 900 personas se han podido formar. Gracias. 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 Gracias.